Una patrulla con uniformados de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que se encontraba en recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Los Cántaros, alrededor de las 10 de la noche, fueron alertados por un ciudadano que les informó de varios sujetos que se encontraban en ese momento asaltando a una persona. De inmediato, los elementos policíacos con todo sigilo se acercaron para investigar hasta el cruce de las calles Los Cántaros al cruce con ofebres y en el lugar, en un jardín, sorprendieron a dos sujetos que estaban agrediendo a una persona del sexo masculino a quien ya habían despojado de sus pertenencias. En ese momento, los policías les marcaron el alto y lograron arrestar a los dos ladrones, a quienes en el momento que las autoridades revisaron sus pertenencias se les localizó un arma de fuego hechiza del calibre .380. Asimismo, lograron recuperar un celular y una cantidad significativa de dinero en efectivo. Cabe destacar que mientras los policías ingresaban a la patrulla estos dos delincuentes, al poco tiempo arribaron dos personas más que aseguraron también haber sido víctimas de robo con violencia por estos dos sujetos. Finalmente, los dos delincuentes que rondan entre los 20 a 25 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público que determinará su situación legal. Se espera que todos los afectados realicen su denuncia formal en las próximas horas en las oficinas de la Fiscalía del Estado para garantizar de esa manera que estos dos amantes de lo ajeno no pongan pronto un pie en libertad. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.